El siguiente programa es apto para toda la familia. El siguiente programa es apto para toda la familia. Cada quien se formará una opinión. Vea nuestro titular. Einson Bolaños, periodista, director de revista Raya. Dirige David Riva de Neira. Bueno, sí señoras y señores, ese es nuestro tema el día de hoy, precisamente. Pero igual, cabe recordar, bueno, este pasado viernes estuvo el presidente acá en Cali, en la minga indígena, popular y comunitaria, escuchando las peticiones y la propuesta documentada que le pasó a la minga. Y además dio un discurso, digamos, que generó bastante polémica entre la ciudadanía y en muchos sectores. Dentro de su discurso mencionó la posibilidad de una asamblea nacional constituyente, ya que el Congreso no le ha dejado pasar muchas reformas y ha puesto muchos obstáculos a las propuestas desde el presidente Petro para estas reformas. Entonces, digamos que eso es lo que dejó planteado en el aire el presidente Petro, porque el Congreso no legisla y no permite las discusiones como debe ser. Además, también habló sobre el monumento a la resistencia y la posibilidad de que este sea declarado un monumento nacional, cosa que también divide algunos sectores, pero bueno, ese fue el tema de ayer. Pero a partir de ese marco de la idea del presidente Petro de Asamblea Constituyente, también surge la pregunta sobre el Congreso, su reputación, su prestigio y este hasta dónde está trabajando como debe ser por el interés público y el interés común en general y no el interés particular. ¿Hasta dónde se le puede creer al Congreso? Entonces, en ese sentido, pues están conmigo Díctor Zúñiga. Él es abogado, defensor de derechos humanos, además ha sido defensor de los jóvenes del estallido social, acusados y presos a través, muchos de ellos, de falsos positivos judiciales, montados con babas, se podría decir, y pues es analista político también. Díctor, bienvenido. Gracias por estar acá. Un buen día, David. Gracias por la invitación. Un saludo a Jonier en producción y obviamente a todas las personas que siguen este programa. Bueno, muchas gracias, Díctor. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, sí, efectivamente, también tenemos dos invitados más muy especiales que se van a conectar en un momento. Uno de ellos es Einson Bolaño, el director de la revista Raya, importante periodista y revista que ha revelado diversas investigaciones. Es una de ellas que tiene que ver con el presidente del Congreso, Iván Name, que precisamente en su intervención ayer en la plenaria dio unas declaraciones, un discurso bastante fuerte también, con algunas interpretaciones curiosas, sobre todo al final. Ahorita vamos a ver un fragmento, pero bueno, recordemos a Einson Bolaño, es periodista de la Universidad del Cauca, es miembro de la Organización de Periodistas Investigativos, Consejo de Redacción de Bogotá, Premio Nacional de Periodismo, Simón Bolívar y el Premio Nacional Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB. También estará con nosotros Urias Velásquez. Él es economista, comunicador social y periodista, escritor y director de Cuarto de Hora, quien ha estado analizando, investigando bastante y a fondo el trabajo que hace el Congreso de la República. Y quizás se conecte también a nosotros en modo virtual, en un rato más adelante, a veces en el segundo bloque del programa, el representante Alejandro Ocampo, que también ha hecho señalamientos acerca de congresistas que han sido financiados por azucareras, por ejemplo, y que se verían impedidos o no han gestionado lo suficiente en los debates, por ejemplo, del impuesto saludable o el impuesto a las bebidas azucaradas, precisamente. Bueno, mientras observamos algunas imágenes de apoyo, bueno, precisamente congresistas financiados por empresas azucareras y embollotelladoras en el debate a los impuestos a las bebidas azucaradas. Y, bueno, ahí se entendería por qué muchos de ellos no apoyaron el impuesto saludable de la reforma tributaria. También, pues, congresistas financiados por EPS o empresas que tienen que ver con las EPS en el debate de la reforma a la salud, precisamente por alguna razón entonces se frena ese debate. Y la Fiscalía, a finales del año pasado, documentó un expediente de cinco congresistas que supuestamente habrían copiado el modus operandi del senador Mario Castaño, condenado a 15 años de cárcel, y que operaban, digamos, como un grupo conocido como las marionetas. Entre ellos, pues, el senador Ciro Ramírez del Centro Democrático, que fue capturado en diciembre del año pasado por, digamos, que sustraer dineros del desarrollo e implementación de los acuerdos de paz. También está Sammy Mergec, entre esos congresistas, senadores involucrados ahí. Y, bueno, por otro lado, hay otros también que están teniendo bastantes investigaciones y que han sido señalados, por ejemplo, a Lirio Barrera, investigado por enriquecimiento ilícito, perdón, enriquecimiento ilícito. También está Honorio Enríquez por paramilitarismo, con investigaciones de presuntos nexos. Todo esto son investigaciones, así que no estamos señalando nada que la justicia no ha dicho en el momento. Miguel Ángel Pinto, cuñado del narcotraficante Ernesto Tavera. También la senadora Nadia Bled-Escas, que fue una de las que firmó la ponencia de archivo de la Reforma a la Salud. También investigada, bueno, su papá fue condenado por paramilitarismo. Estos, entre otros senadores, digamos, que están ahí en el panorama de la corrupción. Y bueno, ese es nuestro tema del día de hoy. Bueno, está Víctor acá conmigo. Víctor, pues, precisamente, ¿cómo hacer para confiar y para creer en este congreso que tenemos con todos estos personajes? Es complicado. O sea, usted ya ha hecho, digamos, una relación bastante extensa de los cuestionamientos que se han hecho por conductas que rayan en lo delictivo de parte de muchos congresistas. Si fuera eso, de cómo gran parte de ese congreso actual, y esto es algo histórico, siempre ha estado amarrado a los intereses del gran capital. Desde antes de las elecciones, o sea, lo que determinó en gran medida la elección de Gustavo Petro era precisamente el choque que él ha tenido precisamente con el tema de la corrupción. La corrupción no es solamente del punto de vista económico, sino de cómo las instituciones se pervierten en su misión, en sus objetivos, en sus fines, para interés de unos pocos, de unos particulares y del gran capital. Entonces, el congreso nuestro viene siendo fuertemente cuestionado precisamente por esas fallas que presenta en su accionar. Aquí ustedes hicieron un programa bastante interesante el día de ayer, que se articula muy bien con el que estás conduciendo el día de hoy, y que hace referencia precisamente a ese tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Esa constituyente del 90, que inclusive en dos momentos para el mismo 90 se pretendió sacar adelante precisamente para modernizar el aparato del Estado, pues fracasó en un primer intento por un pronunciamiento del Consejo de Estado, después le tocó que retirar o hundir el proyecto al Gobierno Nacional porque se habían infiltrado intereses del cartel de Medellín en ese debate sobre esa reforma constitucional, y esto desembocó en la famosa séptima papeleta y la movilización de los estudiantes, que llevó precisamente para una gran convocatoria que eligió a 70 constituyentes, y bueno, trajo todos los cambios que ahora tenemos, pero obviamente, si bien se hicieron unos cambios muy importantes, muy trascendentes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales, que en cierta medida ha servido de retén para que no se violen tantos derechos, para que las normas de carácter económico inclusive, pues tengan, digamos, como ciertos límites, pues hay cosas que quedaron ahí volando, ¿no? Pero ya desde entonces, y teníamos un Congreso que era reacio a las transformaciones, pero inclusive la propuesta de la Constituyente de todos vamos a salir adelante porque los partidos de ese momento, pues, coincidieron, coincidieron en que se podía hacer dicha reforma nada más que como que se les salió un poco de las manos, ¿no? Entonces, eso hay que recordarlo. Pero viene después del episodio de un Congreso cooptado por los paramilitares, recordemos que hubo una cantidad de congresistas condenados, no solamente por la financiación del paramilitarismo, sino también porque los que llegaron allá habían sido actores, o sea, sujetos activos de muchos de los crímenes que cometieron al amparo de estas organizaciones criminales. Y ahora, pues, a pesar de esa depuración que se hizo, en la cual de todos modos, digamos, la justicia ha cumplido un papel importante, pues esto como que se logró manejar y nos lleva también al tema de la corrupción a nivel de la justicia, que claramente, pues, recordemos que la fiscalía, por ejemplo, fue cooptada por ciertos intereses muy personales de la extrema derecha, hasta el grado de lo que tuvimos con Barbosa. Y, bueno, ahora esperamos de que eso se reforme. Pero el Congreso, que es donde se tienen que ventilar muchas, digamos, de las propuestas legislativas, de los actos legislativos que reforman la Constitución para transformarla y mantenerla, dijéramos, al día, al Estado, pues, no han podido llevar a cabo. Y aquí el presidente fue elegido por unas propuestas claras frente a ese Estado corrupto, frente a un Estado de inequidad impresionante, de desigualdades muy marcadas, de miseria creciente. Pues resulta que no han hallado, dijéramos, los canales constitucionales ilegales para salir adelante y cumplir con esa propuesta que es por la que votó el país. Entonces, ahí estamos en eso. ¿Y qué pasa? Que seguimos viendo que los congresistas, por un lado, insisto, están amarrados por intereses del Gran Capital, por otro lado, muchos de ellos están cuestionados por la criminalidad. Estás hablando, por ejemplo, del caso de las marionetas. Y, por otro lado, hay unos congresistas que allá van a ser ridículos y no tienen ninguna propuesta, como, por ejemplo, lo que vimos con el señor JP o lo que hemos visto con el señor Polo Polo, entre otros. Entre otros. Ese hay que mencionarlo, Alita, porque también es una práctica que se ha vuelto como que usual, supraticiamente, pero que es voz populi y termina siendo secreto público porque muchos congresistas, entre ellos Polo Polo, se ha denunciado desde sus UTLs. Le piden dinero a los que ingresan a sus UTLs a trabajar. O sea, les quitan una comisión, una tajada, pues, para estar ahí. Entonces él está envuelto precisamente en algo que tiene que ver con eso. Pero bueno, antes les recuerdo que nos pueden ver por YouTube, por Priradio, por Contagio Radio y, pues, a todos los que nos están siguiendo a través de Facebook, también en el Facebook Live, ahí pueden opinar. ¿Qué opinan ustedes del Congreso? ¿Ustedes creen que se le puede creer? Precisamente, valga la redundancia. Y antes de saludar a Edison Bolaños, que ya está con nosotros, precisamente vamos a pedirle a producción que nos muestre un full que tenemos sobre las declaraciones que dio ayer. Bueno, una parte de las declaraciones que dio el presidente del Congreso, Iván Name, precisamente porque el equipo periodístico de Raya, su director que está con nosotros ahí, Edison Bolaños, hicieron una investigación y ahorita hablamos de eso. Traiga aquí, señor presidente, la ley que convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente, como es el mandato constitucional. No se invente caminos que no aceptamos. No envilezca la democracia colombiana. Usted recibió de ella un mandato y debe respetarlo y no envilecerlo. Usted es el presidente de Colombia, no es un habitante pasajero del Palacio de Nariño. Aquí hay un Congreso con prestigio, señor presidente. Usted que perteneció a él varias veces. Me acuerdo su primera llegada por allá después de la revocatoria. Yo llegué con usted también. Somos hombres del Congreso. Aquí se levantó su voz. Aquí se construyó su prestigio. Y ahora a este Congreso le viene a colgar usted una corona de flores en un disparatado reportaje, porque no tiene otro nombre la fórmula como usted le habla al país y a este Congreso. Este Congreso se ha aplicado a estudiar las reformas, pero pretender que son el depósito de la sabiduría es absolutamente contrario a la inteligencia. ¿Pensó usted que tenía la fórmula mágica para decirle al Congreso lo que tiene que hacer y que nosotros no pudiéramos pensar que representamos tan legítimamente como usted la democracia y la sociedad y la nación? Bueno, ahí lo escuchaban ustedes, el prestigio del Congreso, desprestigiado más bien, precisamente. Pero bueno, no soy yo, será más bien Eison Bolaños, precisamente el director de la revista Raya, periodista, ganador del premio CPB de Periodismo. Bueno, bienvenido Eison, ¿cómo estás? Hola a ustedes, compañeros, colegas y amigos del Canal 2, muchas gracias por la invitación. Muy bien, aquí listos para responder a sus preguntas. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Precisamente colocábamos este video, esta intervención del presidente del Congreso, Iván Name, porque ustedes estuvieron trabajando fuertemente en una investigación que encabezaba Julián Martínez acerca de los nexos entre un tal alias Pistón, Juan Manuel Borré, quien dio unas declaraciones a la Fiscalía sobre los nexos de este senador, de su casa, de su campaña y después de esto él sufrió dos atentados y su hijo menor fue asesinado. Yo quiero que tú mismo, con tus propias palabras, nos cuentes acerca de ustedes que lograron indagar y averiguar sobre Iván Name y cómo tomas tú que él sea, que desde su postura como presidente del Congreso precisamente esté dando estas declaraciones. Bueno, en primer lugar hay que explicar que la primera investigación que la revista Raya realizó sobre el actual presidente del Senado, Iván Name Vázquez, se remonta hacia el año pasado, hacia el 30 de julio de 2023, posteriormente a que él fue elegido como presidente del Senado de la República. Y básicamente consiste en la exposición, develamos una serie de documentos que estaban ocultos en la Fiscalía General de la Nación, los cuales muestran cómo el actual presidente del Senado habría comprado votos en el departamento del Chocó para sumarlos a su triunfo en el año 2022. Esto está enmarcado en una investigación que desarrollaba la Fiscalía para verificar si algunos alcaldes del departamento del Chocó estaban ejecutando acciones de corrupción con recursos del Estado, del nivel central al nivel local, y en esas interceptaciones es cuando ellos escuchan a un funcionario del Congreso de la República que trabajaba o que trabaja con el senador Name, alguien del Chocó que se llama Dayron Alexander Moreno Sánchez, escuchan que él habla con alcaldes de estos municipios del Chocó, básicamente con alcaldes de los municipios Río, Iro, Chocó, Lloró, Cantón de San Pablo, Chocó, Unión Panamericana, hablan de compra de votos para la elección de Congreso del año 2022, en donde el senador Name volvió a ser nuevamente, a repetir nuevamente en el Congreso de la República como congresista, ya ha completado más de tres periodos consecutivos. Pues en el año 2018 la Fiscalía también registra una denuncia de parte de funcionarios locales del Chocó, en donde nuevamente, en donde también denuncian compra de votos en favor del senador Iván Name. Esta investigación de manera detallada, que como lo supimos posteriormente, sorprendió al presidente del Congreso porque creía que iba a permanecer oculta, como muchas cosas están en la Fiscalía General de la Nación, pues básicamente lo que indica es que esa tal democracia que se promulga desde las esferas del Capitolio Nacional, pues no es tal democracia porque cuando se han hecho elegir muchas de estas prácticas non santas han sido utilizadas para llegar y para permanecer, para aferrarse a ese poder legislativo, desde donde hoy se oponen a muchas de las reformas que quizá son importantes, que se debatan y que sean los congresistas en el debate los que estén a bien considerar qué es lo que ese articulado debe quedar y qué no debe quedar. Pero lo que hoy está pasando es que se está cercenando la posibilidad de que ese debate pueda llegar al Capitolio Nacional antes de que llegue, lo están cortando. Entonces, esa es la primera investigación que hace la revista Raya, que está muy documentada a través de los informes de Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación, en donde se registran esas interceptaciones telefónicas. Incluso, hay que decirlo de esta manera clara, en las redes sociales de Dairon Alexander Moreno Sánchez, hay una fotografía en donde el senador Name está sentado al lado de la señora Ana Cristina Moreno, que en el gobierno de Iván Duque era la directora nacional de la Agencia de Desarrollo Rural, básicamente con el alcalde del río Iró haciendo lobby para conseguir contratos para este municipio del departamento del Chocó. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de votos, que es lo que mencionan las llamadas interceptadas. Y pues, para cerrar esta idea, de manera sorprendente, lo que vemos es que el senador Name, en esa elección del año de marzo 13 de 2022, alcanzó más de 2.500 votos en el departamento del Chocó, una tierra alejada de su tierra, que es Barranquilla. Precisamente, y esos son los rastros que están siendo investigados y que ustedes siguieron también en su trabajo periodístico. El lobby, ese lobby que tanto hacen, que por ejemplo en Estados Unidos de alguna u otra manera está reglamentado, pero acá en Colombia no sé si sería conveniente pensar en que deba ser reglamentado de alguna manera, como para tratar de transparentar un poco todo el tema, porque pues ahí están haciéndose lobby, pero además el trabajo clientelista de conseguir a través de delitos electorales, pues como la compra de votos, conseguir su elección. Está también con nosotros Urias Velázquez. Urias, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, compartir con gente tan... que le enseña a uno tanto de periodismo y de derechos humanos y cosas de esas. Soy un admirador profundo de lo que está haciendo la revista Raya. Total, igual acá, igual acá, nos declaramos fans de la revista Raya. Edison, gracias. Bueno, Urias, precisamente, bueno, desde lo que tú analizas y revisas, ¿cómo tomar, pues que precisamente haya sido Iván Name quien como que le da una respuesta al presidente de que, bueno, traiga su idea de la Asamblea Constituyente aquí, pero pareciera prácticamente que se declarara enemigo? ¿Cómo ves, cómo funciona esa dinámica ahí? ¿Cómo interpretarla? Creo que después de lo que dice el director de la revista Raya, que además es totalmente cierto, digamos, él es una persona muy estricta y se apega mucho como a los hechos y a lo que tiene documentado, pero mire, cuando uno se va a la costa y se pone a averiguar quién es esta familia, esta es una familia nefasta, ¿no? Yo creo que el único favor que le han hecho la historia de Colombia a Colombia es que evitaron que Angélica Lozano fuera la presidenta del Senado, el resto yo no le veo nada, digamos, adecuado. Me parece que el mensaje además es casi delirante, ¿no? Porque en el fondo, lo que hay, digamos, yo no voy a ser aquí defensor del presidente, pero me voy a apegar también a los hechos. En el fondo lo que hace el presidente es un, es un, lo que el presidente dice, pues tiene todo el derecho a decirlo, porque digamos que amende que la forma y el trámite que él está queriendo hacer no es la adecuada, pues él sí tiene todo el derecho a hablar de Asamblea Nacional Constituyente, pero ya el otro, este otro, este otro señor, el senador, habla de ruido de sables y habla de una cantidad de cosas que ya rayan, yo pienso que con lo delirante. Entonces, aquí lo que hay que... Sí, no, que iba a decir que eso está en su declaración, solo que es más larga, nosotros les trajimos una parte y esa, digamos que no era pues toda la parte más delicada, porque está eso al final que cómo puede ser interpretado y tomado esa mención de él de que las armas del Estado son del Estado y no de un gobierno y que no se haga llamados a ruidos de sables como si, no sé, en algún momento de la intervención de Petro nunca, pues creo que se mencionó algo al respecto, no sé, cómo tomarlo. Teniendo en cuenta dos detalles, el primero, las Fuerzas Armadas en Colombia, a partir del 10 de abril de 1948, el otro día del asesinato de Gaitán, digamos cambian un poco, por ejemplo la policía que era un tema civil, también se vuelve casi que un tema militar, etcétera, etcétera, pero las Fuerzas Armadas en Colombia en los últimos periodos han sido usados por esta clase dirigente y oligárquica, que es la que nos tiene jodidos robándonos hace 212 años, que representa a este señor Name, ha sido usada, mire, yo le voy a contar dos anécdotas históricas chiquitas, la primera es las Fuerzas Armadas al servicio de Laureano Gómez, dos veces, la primera, cuando le dice al general Ocampo, en Palacio, le dice, oiga, tómese el gobierno, tómese el gobierno después del asesinato de Gaitán, y el presidente Ospina Pérez le dice, y Ocampo le contesta en su estado documentado, le dice, no, no, ese no es el camino, entonces esta derecha siempre ha tratado de coger a las Fuerzas Armadas y usarlas a su acomodo, y la segunda vez, todavía más grande, cuando la Ocampo le dice a Rojas Pinilla, se va pues, se va del país y abandona el poder, y casi que obliga a Rojas Pinilla y a los otros cuatro militares a asumir el poder. Entonces, aquí detrás de esto, yo creo que es importante que nosotros sepamos eso y lo leamos históricamente, porque lo que de una u otra manera está tratando de hacer este señor es impulsando, digamos, a que los militares se le revelen el presidente. Ok, vale, vale. Yo quería decir lo siguiente, o sea, pues con las palabras del senador Iván Náme, presidente del Congreso, que entre otras cosas habló de un golpe de mano institucional, que era lo que estaba pretendido, supuestamente Petro, con esa propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, pues, o sea, con lo que ha dicho, que ha explicado en gran medida la actitud que había tomado con respecto a la elección de la nueva fiscal. O sea, si ustedes recuerdan, pues era una persona que estaba pidiendo respeto a la institucionalidad, que no se podía ejercer presión para que inclusive cumplieran con su función constitucional, ¿no?, a través del pueblo. Entonces, lo digo porque es que seguramente muchos de estos congresistas que están haciendo lo que están haciendo para que la reforma ni siquiera se debata, y lo están haciendo inclusive con argumentos que son falaces, porque ninguno de los argumentos que se han planteado, por ejemplo, para retirar o archivar la propuesta de la reforma a la salud son ciertas, ninguno de esos argumentos es cierto. Entonces, lo que tenemos es que seguramente hay unas denuncias, como lo ha dicho el compañero de panel de la revista Raya, que no han tenido ese avance que se esperaba y que seguramente van a avanzar. Yo creo que debemos de recordar, por ejemplo, a un señor como Ciro Ramírez. Ciro Ramírez era una persona que era como una vedette para los grandes medios de comunicación, que era invitado a diferentes paneles y que tenía, pues, un discurso que uno lo veía como muy fuerte, o sea, una persona que supuestamente tenía una moral muy férrea, pero resultó ahí con una medida de aseguramiento precisamente por ese tema que tiene que ver, creo, con lo de las marionetas. Entonces, hay una cantidad de personas así en el Congreso que tienen ese discurso que con esa apariencia, institucionalidad, pero realmente lo que están es defendiendo unos intereses por un lado propios, por un lado propios, y obviamente están unos intereses mucho más importantes de eso que algunos llaman o han llamado, creo que Álvaro Gómez lo llamó así, el establecimiento. Entonces, simplemente para tener en cuenta eso, porque inclusive ahorita se les olvida que realmente el poder está ese en el pueblo, que el pueblo lo delega de pronto a los representantes, pero en cualquier momento lo puede asumir directamente. Sabemos que esta propuesta de Petro Real no tiene de pronto posibilidades de salir adelante, y eso que si de pronto se estudia jurídicamente de mejor manera, puede pasar lo que pasó en su momento con la constituyente. Mira, estas fueron las palabras de la Corte Suprema cuando dio vía a la constituyente de ese momento, dijo que el Congreso, digo que la Corte estaba en incapacidad de limitar el poder del constituyente primario. Entonces, que no vengan a decir que es que es una propuesta que busca, como le dice él, un golpe de mano institucional, que ese va en contra de las instituciones. No, es que se les olvida que el Estado no se debe a sí mismo, se debe a un pueblo, y si el pueblo está viendo que los intereses suyos no están siendo atendidos, que las necesidades suyas no están siendo atendidas, pues puede ser que llegue el momento en que ejerce ese poder directamente. Claro, claro, desde luego, por supuesto. Estamos en esa posibilidad y tenemos ese poder como constituyente primario. Y aprovecho y saludo en estos momentos al representante Alejandro Campo, quien nos acompaña virtualmente desde España, donde se encuentra en estos momentos. Representante. Hombre, no, buenos días. Muchas gracias por la invitación, la verdad. Qué chévere poder compartir con varios de los invitados aquí, con el director de La Raya, con Orias, con Díctor, y acá en el Canal 2, que es un símbolo de la resistencia caleña. Muchas gracias por la invitación, la verdad. Gracias, gracias representante por acompañarnos. Usted precisamente, y pues yo quería tener a alguien acá, invité a diferentes corrientes, incluso del Centro Democrático, y a Hernando González de Cambio Radical, pero ellos por su agenda no podían. Bueno, y está usted con nosotros, que pues conoce el trabajo desde adentro y también ha estado nombrando y señalando, por ejemplo, en el caso del debate del impuesto saludable a las bebidas azucaradas, a congresistas que pues tendrían que declararse impedidos o tendrían impedimentos porque han sido financiados por azucareras. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Por ejemplo, es una práctica, una forma que se ha vuelto como muy usual y como no sería una posible solución a futuro que la financiación, no se permitiera la financiación de los privados a las campañas al Congreso. Fíjate que en la reforma política que se nos cayó en el Congreso, además por una cosa que no tenía sentido lo que metieron y lo que se pegaron, yo había solicitado que no se permitiera la donación de personas naturales y jurídicas que fueran descontables de la renta, del pago de impuestos. ¿Por qué? Porque resulta que entonces los bancos, las grandes empresas, hoy, muchas EPS y varias personas donan y descuentan de los impuestos. Es decir, están patrocinando políticos con plata que debe ser pública, que debe invertirse en el gasto público para que le hagan los favores a ellos. Plata para hacer campañas a destinación de privados para beneficios de ellos mismos que van a llegar a los colombianos. Entonces, nosotros proponíamos, yo propuse en ese momento que la campaña que fuese donada, la plata, perdón, que fuese donada a campañas públicas, fuese plata que no fuese descontable de impuestos, que fuese plata de la utilidad de lo que usted se lleva, de su plata, no deducible, porque no tenía sentido que entonces con la plata de los colombianos financiemos los mandaderos de cuatro, cinco o ocho ricos del país. Es un tema muy grave, digamos, hoy hay alrededor, gracias a los medios de comunicación y algunos de aquí, digamos, que han podido evidenciar cómo muchas personas, cómo muchos senadores, muchos representantes han sido financiados porque luego terminan siendo beneficiarios de los proyectos. Yo soy crítico, por ejemplo, de la postura de Germán Vargas Lleras y lo que hicieron la doctora Ilan Francisca Toro y Norma Hurtado con Vargas Lleras, porque el hermano Vargas Lleras es accionista, está en la junta directiva de la nueva EPS y aparece contado por varias personas que hace parte de varios conglomerados, estamos en investigación de eso. Hoy mi equipo está investigando varias empresas, los socios, los aportantes, hasta estatutos de cual han venido cambiando algunas de nombre y de sociedades, pero que terminan siendo aportantes que hoy, con la reforma a la salud son los grandes beneficiarios. Es decir, las grandes EPS que no quieren soltar el manejo de los dineros, le estamos haciendo un recorrido de a quiénes le han pagado la plata a los colombianos de los últimos 10 años y ha sido a sus empresas, a sus mismos socios y esa misma gente que puso plata en algunos casos, no puede ser que entonces tenga patrocinados para el Congreso y que esos congresistas vayan a votar a favor de ellos y no a favor del pueblo colombiano. Es un tema terrible, terrible, como tan terrible que Dilan Francisca y el partido de la U se hayan puesto de acuerdo con el señor Vargas Lleras para hundir la reforma a la salud, teniendo nosotros como antecedente que el hermano Vargas Lleras es miembro de la Junta y hace parte de la nueva EPS, eso no tiene, digamos, cosa buena y creo que es de muy mal sentido para los colombianos y para cualquier jurista que pueda, digamos, auscultar en este tema un poco más, de manera más profunda. Precisamente, bueno, gracias, representante. Y, bueno, también, el diputado Héctor Fabio Osorio Parada de la Asamblea del Valle del Cáutamo por el pacto histórico precisamente envió una recusación a dos de los firmantes de la propuesta de archivo de la reforma a la salud, a Honorio Miguel Enríquez y a José Alirio Barrera, el senador, pues, del sombrero, del sombrero, por violación del régimen de conflicto de interés por ser ponente de intervenir en la discusión y votación porque en sus campañas se recibieron aportes que vienen de las EPS. Entonces, vuelve a entrar, pues, ese conflicto de intereses y esa forma en la que supraticiamente empiezan a abogar por intereses privados y no por los intereses públicos. ¿Cómo lograr contrarrestar esto, Urias? No, es que es un tema tan complejo. Yo creo que por una parte el gobierno también se ha equivocado muchísimo en el tema de la forma en que ha gobernado, ¿no? De hecho, teníamos nosotros, yo tengo un grupo de economistas que ahí son cinco doctores en economía y yo que estoy entrando al doctorado y estábamos hablando un poco del tema de cómo el gobierno había empezado a desarrollar el gobierno y las reformas y yo creo que ha habido errores. Claro, todos los gobiernos los cometen, pero yo creo que uno de los errores grandes desde el principio es haberle permitido a ciertos parlamentarios que desde el principio se han impidido participar en la votación. Yo en esto, aunque tengo diferencias, algunas diferencias con algunas posturas del pacto histórico, creo que ahí, por ejemplo, Ocampo tiene toda la razón. Hay gente que está realmente impedida de participar en el proceso, hay gente que está participando en el proceso, incluso sin ser de la Comisión Séptima y que sus grandes donantes fueron las EPS y sobre todo hay gente que está violando y traicionando al pueblo. En campaña se hicieron campaña con unas ideas y ahora exponen otras. Entonces, yo creo que creo que es lo que queda. Hay mucha parte de la reforma de la salud, esto en su momento, yo lo tuve la oportunidad incluso de charlarlo con Carolina Corcho, hay muchas partes de la salud que pueden salir por el Ejecutivo, las puede sacar adelante, hay mucho, mucho, mucho de la reforma que se puede hacer por ahí. Yo creo que el gobierno va a tener que aprovechar estos dos años que le quedan para hacer eso. Hay otras cosas que definitivamente sí tienen que ser reformadas en la ley, etcétera, etcétera, son peleas que hay que dar. Ahora usted, algunos de ustedes decían muy sabiamente que este proceso constitucional, este proceso de la Asamblea Nacional Constituyente es un proceso que puede ser que como mínimo se tarde dos años, pero es que acuérdense que la pelea de nosotros y la lucha de nosotros, incluyo incluso el Canal 2 aquí y a todos los que estamos aquí, la lucha de nosotros no es por un gobierno, la lucha de nosotros es por transformar un país, ¿sí? Entonces, esa Asamblea Nacional Constituyente sigue siendo válida aún cuando el presidente no esté y un favor que le podría hacer grande a la democracia del presidente es citar esa Asamblea Nacional Constituyente y pues puede ser que el siguiente gobierno la desarrolle como en gran medida algo se parece a lo que pasó en Chile. Porque, y ahí les voy a, termino digamos esta partecita de mi exposición diciéndoles esto, vea, no es solo la reforma de la salud, la reforma de las pensiones, es una reforma que fácilmente en cuatro años pueden ser 120 billones de pesos. La reforma laboral, aunque Bonilla que fue profesor mío en la Nacional dice que todavía no se sabe cuánto es, es fácil calcularla, la reforma puede estar en unos 8 billones de pesos, o sea multiplicado por 4 son 36 y hay una serie de reformas, la reforma de los servicios públicos que no le pone nadie cuidado y que yo llevo muchos años estudiando, ¿sí? Es una reforma que le puede impactar al pueblo colombiano, a la gente, ¿sí? le puede entregar 60 o 70 billones de pesos en un periodo presidencial y usted sabe, los que somos economistas sabemos que meterle a la economía directamente, dejarle en los bolsillos a las personas para que gasten, ¿sí? 60 billones de pesos, eso puede representar dos o tres puntos del PIB y sobre todo una bajada del desempleo de fácilmente dos puntos. Entonces, gente, yo también los invito a eso, no nos cerremos tanto una discusión tan chiquitica como la reforma de la salud que es importante, son 82 billones al año, pero es que aquí lo que nos estamos jugando es una cosa mucho más grande. Gracias, Urias. Y bueno, voy con Edison porque él se tiene que retirar en breve, pero bueno, teníamos una primera investigación con el mismo personaje o el mismo congresista, Iván Name, presidente del Congreso ahorita. Primero por la compra de votos, que era la investigación que tú realizabas y luego tenemos esta otra que tiene que ver con este personaje alias Pistón, personaje del mundo delincuencial y qué es lo que encuentran que revela este personaje, este delincuente. Gracias, David. Mira, es muy importante resaltar el desarrollo que ha tenido esta investigación que inició en julio del año pasado. ¿Por qué? Porque hoy la Corte Suprema de Justicia tiene aperturadas dos investigaciones contra el presidente del Congreso. Lo que hemos sabido es que una de ellas es por la que voy a mencionar en este momento y por fuentes de alta credibilidad de esta alta corte hemos conocido que la otra es por la compra de votos en el Chocó. Lo grave del asunto es la línea, el hilo conductor que conduce a un modus operandi de la familia Nami no solamente por parte del actual presidente y del actual senador José David Nami Cardoso sino de su padre que también fue electo por más de dos décadas como congresista en como congresista del Partido Liberal en la época en el siglo pasado en los años 90 y principios de los 2000. Y es muy importante esto porque ¿quién es Juan Manuel Borré Barreto alias Pistón? Pues es nada más y nada menos no solamente el fundador de los rastrogos es el pistolero principal de Salvatore Mancuso en la costa norte de Colombia y esto es muy importante decirlo porque él en su testimonio afirma que también ayudó en las campañas del papá de Nami Cardoso es decir del tío del presidente del congreso a comprar votos en esa época y a constreñir a los electores para permitir también que el patriarca de los Nami se mantuviera en el poder congresional durante más de dos décadas y esto es muy importante porque entonces esa herencia paramilitar que que abandonó supuestamente el señor Borré Barreto alias Pistón durante la época de Ralito durante la desmovilización paramilitar pues vino a reeditarse nuevamente cuando él fundó esta banda criminal llamada los rastrojos costeños que básicamente es un apéndice del paramilitarismo y se reeditó para continuar ejerciendo ese constreñimiento electoral esa compra de votos según lo que él denuncia en favor ya no de su padre que ya había muerto en el 2011 sino de su hijo José David Name y del tío de ese señor del patriarca Iván Name Vásquez que es lo que denuncia y lo más grave aún de este ex jefe paramilitar pistolero de Salvatore Mancuso es que afirma que no solamente se compraron votos sino que se asesinaron a personas personas que que tuvieron acceso a dinero de los Name y que se la robaron durante el proceso electoral es decir que compraron algunos votos otros no y por esa situación arreglaron cuentas asesinándolos para obedecer una orden prácticamente de de los Name es lo que afirma este jefe paramilitar y termino con esto que es muy importante para que los colombianos que están escuchando esta emisión de Canal 2 la tengan en cuenta y es que hace algunos días revelamos la declaración en exclusiva que hizo alias pistón borré barreto es decir a la corte suprema de justicia solicitándole medidas de protección solicitándole el asilo político o el exilio a su familia para él poder terminar de continuar entregando todos los detalles de esta alianza narco paramilitar con los Name ¿por qué? porque ha sido desde el año 2014 cuando desde el año 2014 cuando se empezó a denunciar cuando él declaró en la corte ante la fiscalía desde ese momento lo intentaron asesinar en dos oportunidades en las diferentes cárceles a donde había estado y más aún asesinaron a su hijo menor como una forma de amedrentarlo para callarlo y él ha advertido a finales del año pasado a la corte suprema de justicia que si no se garantiza la protección de él él no habla y por eso es que hoy el temor de muchos congresistas incluido el presidente del congreso del senado de la república Iván Name a la llegada de Salvatore Mancuso a Colombia hombre importantísimos importantísima esa investigación los encubrimientos que hay ahí lo que se descubre gracias a Aison por acompañarnos por comentarnos acerca de esta investigación pues sé que tienes una agenda ocupada pero bueno nos volveremos a contactar y muchas gracias por participar con nosotros hay que seguir el periodismo alternativo el periodismo que investiga en profundidad como el de ustedes en la revista Raya también gracias a ustedes los del canal 2 al congresista Alejandro a Urias por estar en esta en este panel y pues vienen muchas investigaciones bastante fuertes que van a mover los cimientos del país y hay que estar muy atentos para rodearlas muchas gracias 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 Eison y bueno vamos dando la vuelta para ir cerrando poco a poco el panorama volvemos con el representante porque de pronto en cualquier momento se nos escapa representante pues como ve usted el panorama frente a esta tensión que puede generar lo que propuso lo que soltó la idea que soltó la bomba que soltó el presidente Petro en su discurso sobre una asamblea constituyente porque no encuentra la forma de lograr trabajar de concatenar con este congreso que está ahí y pareciera a través de este discurso de NAME pareciera a través de declaraciones de cabal precisamente que evidenciaran que son enemigos de todo lo que propone el gobierno Petro y así son son enemigos ellos están en otra idea que no es la idea que es beneficiar al pueblo colombiano una constituyente un proceso constituyente un referendo es permitir que el ciudadano vote el ciudadano es el constituyente primario es decir el estado se fundamenta o se funda en la idea del poder ciudadano de ese ciudadano que se pone acuerdo con otro establece una regla de hecho el constituyente primario digamos está antes del derecho porque es el que genera nuevas reglas del derecho y nuevas reglas de la democracia a este país no le gusta no le gusta porque digamos los partidos políticos saben que ellos no representan los intereses del pueblo colombiano ellos tienen secuestradas las ideas de la gente ellos se han enriquecido con dinero de EPS con dinero de la corrupción y no se van a transformar nosotros estamos tratando de reformar la salud un negocio de ocho familias muy ricas del país de dos extranjeros de la cual se alimentan varios partidos políticos la reforma pensional Turías decía algo ahora y es que además son 400 billones de pesos lo que tienen ellos y que además tiene un negocio redondo nos prestan los aportes de nosotros al país y el país de nuestros impuestos les paga a ellos por habernos prestado la plata que guarda de nosotros y además nos cobra por administrar ese negocio pues no la van a soltar tan fácil y estos son grupos económicos que además ponen plata para varias campañas y para varios partidos ya son esas y entonces me parece bien que la gente salga y otra a mí me gusta la idea a mí me gusta y si ellos no tienen susto ya Vargas Lleras dijo que él se sumaba a la constituyente vamos a la calle que el colombiano de a pie decida que quiere que el colombiano y su familia decida que el sistema de salud quiere que decida si seguimos en manos de la corrupción de la justicia o si cambiamos a un tema de méritos de escogencia diferente de operación diferente de la justicia que escoja si quiere el sistema de salud donde la gente se muere esperando una operación donde tiene que morarse seis meses esperando un especialista donde tiene que morarse ocho horas para que le den medicamentos incompletos o que es un sistema diferente que estamos proponiendo un sistema donde quiere que acabemos la corrupción o no y esto es un tema para transformar el país y estoy de acuerdo con los días en eso es para transformar a Colombia esto no es un problema de un gobierno es el momento de cambiar y esa constituyente puede permitirnos cambiar el país entonces la gente ha satanizado la idea y resulta que lo que ha propuesto el presidente está en la constitución artículo 374 la única manera de reformar la constitución a través de una asamblea nacional constituyente del congreso o un referéndum es jugar en esa regla pero ellos no dicen nada cuando en cambio Zapatero y sus amigos proponían golpes de estado que no son reglamentarios que no están en la constitución esto es una regla que existe una forma de hacerlo y bienvenido a ese debate yo creo que Colombia está digamos a portas de hacerlo además las constituyentes pueden ser limitadas pueden ser para determinados temas puede ser solamente para el tema de justicia salud puede ser para todo puede ser un referéndum pero que la gente decida que el colombiano y sus familias decida qué país quiere qué cambios quiere en ese congreso no se puede ese congreso es una gran parte del congreso no todos pero un sector del congreso está presionando al gobierno cada vez que puede chantajea cada vez que puede miente cada vez que puede han escuchado a Paloma Valencia a la cabal a la gente de cambio radical felices diciendo que dañaron el quórum que pudieron salirse para que no vote para que las reformas no avancen o sea ni siquiera van a votar sino que simplemente sabotear a mí me parece que es una buena idea que no le tengas un nuevo miedo a la democracia la democracia es un monstruo que termina comiéndose grandes ideas recuerden hay un profesor mío que ponía un ejemplo de la democracia cuando eligieron Navarrabá si no es Jesucristo la democracia necesariamente escoge lo mejor pero es la democracia y que el pueblo escoja pero que hoy el colombiano promedio creo que están las capacidades de decidir qué país quiere quiere seguir en manos de esos zampones esos corruptos además podemos meter varios temas que si acaba en verdad el tema de la casa por cárcel para varios corruptos en el país hagamos nuestra propia constituyente que haya un sistema de educación de la mejor calidad para los niños de todas las cualidades económicas del país la reforma la reforma laboral debe existir también en esa en esa constituyente pero vamos allá vamos a eliminar todos los elementos de corrupción que pueden existir las coimas todos los elementos muchas cosas que los políticos vamos a quitarlo vamos a que la gente lo discuta y creo que será una buena salida yo debo ingresar ya está haciendo un frío el berraco les quiero decir muchas gracias por la invitación un gusto estar con ustedes para una próxima solo para Orias para Dícter para Primera Raya para ustedes mil gracias por esta invitación hasta luego hasta pronto saludo saludo representante saludo Alejandro que estés bien gracias Alejandro por habernos acompañado bueno sí precisamente ahí está se le puede o no se le puede creer ustedes ustedes que creen ustedes respondan esa pregunta ahí en nuestras redes sociales Dícter pues esta idea de la asamblea constituyente frente a estas fuerzas que se oponen a muchos cambios que tampoco pues es voltear el país al revés son cosas incluso necesarias y elementales encuentra el presidente encuentra ahí esa tensión y habla de asamblea constituyente pero esto lo toman como un coco eso es ese fantasma ese coco ese monstruo que parece que algunos quieren interpretar esa caja de Pandora creo que no apunta hacia lo que están argumentando muchos de estos opositores a los cambios a las transformaciones al enderezar del estado diría yo es decir no apunta a una reelección de Petro a una perpetuación de Petro y mucho menos a una transformación grande de la constitución obviamente que si uno habla de una constituyente es porque va a haber reformas de la constitución tiene que haberlas porque hay falencias y hay que modernizarlos y uno acude a la constituyente porque el congreso no hace su trabajo es decir si allá se llevan a cabo los actos legislativos que modifican la constitución para dijéramos ajustar las cosas que no están bien pues bueno no hay ningún problema pero entonces nos quedan otras dos opciones y tiene que ver con precisamente el referendo tiene que ver con la constituyente entonces ahora por otro lado si hay que tomarlo muy en serio por lo que acaba de decir alguno de nuestros compañeros de panel y es que esto no apuntaría necesariamente a este gobierno recuerde que la constituyente del 91 arrancó desde el gobierno de Barco a finales del gobierno de Barco y realmente se instaló al año siguiente pero prácticamente se desarrolló dentro del gobierno de César Gaviria entonces y si hay que reconocer también porque ellos dicen que una caja de Pandora y que la caja de Pandora que realmente si bien se establece para unos aspectos en particular durante una temporalidad con un reglamento propio con unas dijéramos un número determinado de constituyentes pues la verdad es que puede tener inclusive unos alcances mayores si el pueblo decide que así sea entonces pero no les daba tanto miedo cuando ellos hace un par de años María Fernanda Cabal Paloma Valencia desde el sector del uribismo proponían proponían la asamblea constituyente porque pues no estaban de acuerdo con las decisiones judiciales y según los estaban persiguiendo no y es que el poder ensalguece el poder ensalguece de tal forma que no dan cuenta que es que lo que están diciendo también aquí es que el pueblo no es estúpido por Dios o sea si vos ves que están abusando del poder como por ejemplo lo abusaron cuando en pandemia pusieron a disposición dijéramos los recursos del Estado en endeudamiento que se hizo pero realmente no fue direccionado a sacar de las condiciones en que se encontraban los sectores más vulnerables de la sociedad sino que fueron destinados al gran capital entonces pues realmente vienen los resultados y es que viene el resultado por ejemplo de unas elecciones en donde la gente que ha percibido eso a pesar de los niveles de ignorancia que podemos tener por unas deficiencias en la educación pues resulta que la gente no es tan estúpida y cae en cuenta de eso entonces en su momento de pronto no percibían esa vaina ahora saben que la gente dijéramos tiene claro de que aquí veníamos con un Estado totalmente filtrado por las máfias filtrados en todos los niveles o sea uno considera que el Congreso pues bueno ya lo sabíamos la experiencia de los paramilitares la experiencia de ciertos congresistas que fueron a parar a la cárcel bueno el Ejecutivo igualmente también sabemos que grandes altos funcionarios fueron a parar a la cárcel inclusive uno presidencial como Andrés Felipe Arias por ejemplo entonces pero cuando uno ve que también es la justicia que es la fiscalía que hablamos de un cartel de la toga que vemos el papel por ejemplo de una procuraduría que si bien no estamos hablando de pronto de unos manejos individuos de recursos aunque sí lo hay aunque sí lo hay pero sí dijéramos se ha pervertido porque se ha politizado prácticamente incidiendo queriendo incidir en las decisiones del administrativo que es su campo de acción entonces la gente está viendo todo eso y que frente a unos cambios que están debidamente argumentados por el presidente porque es que la gente le pone mucho cuidado a lo que dice el presidente el presidente puede demorar una o dos horas que la gente le sigue el hilo porque tiene esa capacidad como pedagógica entonces toda la gente está dando cuenta de eso entonces ahí sí hay el temor de una constituyente que pueda ser dijéramos abordada por unos sectores progresistas o alternativos como los quieran llamar que puedan realizar esos cambios que todo el mundo quiere y hay una cosa que quedamos pendientes de hablar el tema de personajes como un Polo Polo o un JP o sea lo que estás viendo de parte de ese sector opositor es que es gente que no tiene argumentos no tienen capacidad argumentativa entonces no van a los debates porque es que ahí simple y llanamente los arrasan los arrasan porque no tienen nada que oponer a la realidad que plantean personas como María José Pizarro por ejemplo o un Iván Cepeda unas personas que realmente o sea cuando uno tiene cuando hay claridad en el lenguaje es porque hay claridad en el pensamiento cuando uno no tiene claridad en el lenguaje seguramente es que no tiene nada en la cabeza claro claro total buen punto Díctor bueno cerremos también con Urias Velásquez que nos ha estado acompañando bueno Urias cómo o sea cómo lograr creerle al Congreso cómo lograr reformarlo si se quiere desde la elección cómo poder elegir lo que menciona aquí al final Díctor sobre los personajes que montamos o que montan algunos que eligen por popularidad pero que definitivamente termina dándose cuenta uno que no tienen los argumentos más allá de preparaciones académicas o no como los argumentos para ir a debatir allá para ir a trabajar por el pueblo de Urias para armar una conclusión de este debate hoy lo que pasa muchachos es que mire yo en ese aspecto y creo que eso es lo que ha causado en gran medida que yo no no haya podido ser candidato aquí o que no sea parte del gobierno y es que yo no no tapo el sol con los dedos y también soy capaz de criticar lo que hacemos mal a este lado ahora decía el compañero de nosotros que los impresentables pues que tenían allá Polo Polo y mencionaba otros pero es que en el pacto ¿qué hay? o sea la señorita Susana Boreal la muchacha esta de Medellín que se la pasa peleando con sus bases y que y que lo único el único sueño que tenía era pagar un apartamento aquí de cuatro millones de pesos nosotros en el el pacto histórico también eligió gente impresentable entonces nosotros no podemos tampoco aquí lavarnos las manos pues y decir que es que entonces si uno es capaz así le cueste lo que le cueste si es capaz de darse cuenta que lo que está aquí en juego es Colombia yo creo que uno empieza a pensar diferente la asamblea nacional constituyente propósitos políticos va a tener claro que va a tener no empecemos a negar a mentirle a la gente si las va a tener claro que los va a tener lo que hay que discutir es si esos propósitos políticos son o no son primero legales y luego legítimos pero definitivamente pero hay un punto aquí que si es de verdad importante la constitución del 91 y me perdonará la audiencia yo sé que en Cali me sigue mucha gente y sé que me critican muchos y me quieren muchos pero pues yo soy eso yo soy una persona que hago la de frente la constitución del 91 fue hecha en gran medida por maleantes fue patrocinada por el narcotráfico y es una constitución que tiene unos problemas brutales yo llevo diciendo eso hace por lo menos 10 años uno de esos es como la constitución le permite a los magistrados de las altas cortes ser vándalos la constitución del 91 le da una patente de corzo a los magistrados de este país para que hagan lo que se les dé la gana yo en cuarto de hora liberé unas informaciones de como los magistrados de este país la mayoría hay unos muy poquitos buenos se dedican a conseguir puestos a conseguir plata a conseguir prebendas no trabajan pero además tienen humillan las mujeres las usan sexualmente muchos de ellos y como estos 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 impresentables después lo que hacen es pervertir la fiscalía pervertir la procuraduría pervertir la personería la constitución del 91 tiene unas falencias también enormes en el papel que le asigna a las fuerzas públicas la constitución del 91 es una constitución que le permite a los políticos la corrupción hacer lo que les da la gana es una constitución con problemas el país ya avanzó 30 años y necesitamos reformar esa constitución la necesitamos reformar que lo haga el de derecha el de izquierda lo de menos al presidente hay que darle digamos lo que es del presidente afortunadamente hay personas como yo que no no están pidiendo nada ni pidieron ni van a en estos cargos entonces tenemos libertad para decir las cosas al presidente también hay que exigirle cosas el presidente viene haciendo un esfuerzo muy grande pero eso no sucede en los ministerios donde todavía la gente de los rangos medios es más uribista que el propio Uribe y donde cada cosa que usted propone la obstaculiza cuando el presidente hizo los nombramientos nuevos del DPS del DPN o sea Alexander López Bolívar el de presupuesto nacional Jairo Bautista y Carrillo y Carrillo yo sentí que por primera vez el presidente había decidido posesionarse posesionarse bueno yo creo que hay que darle un margencito de espera a ver qué hacen con eso toma el DPS son 11 billones de pesos y la unidad de protección de riesgo puede ser varios billones de pesos que además se gastan así a la mano esperemos a ver qué hace el gobierno con eso ayer yo estaba reunido con una asociación de campesinos de 5 mil campesinos qué ha pasado con las tierras mucha palabrería pero no nada qué ha pasado con la SAE mucha palabrería pero al final nada y así en cada lugar del país entonces yo creo que esto es un momento de eclosión pero es un momento que tenemos que nosotros ser ser serios serios de verdad y entender que aquí lo que está en juego no es que continúe Petro sino es el país que mejore el país y hay que reconocer lo bueno que hace el gobierno pero también criticarle lo malo y hay que reconocer las preocupaciones genuinas también de los adversarios porque es que los adversarios no todos son malos no toda la gente que no quiera al presidente son las María Fernanda Cabal los forajidos no hay una gama de la población que tiene sentimientos en contra del gobierno y que están bien fundados entonces yo creo que es un momento de ser generosos de corazón y de hacer unos análisis a cada quien lo de cada cual muchas gracias por la invitación lo sigo muchísimo soy un admirador profundísimo del trabajo de ustedes desde hace mucho tiempo los he apoyado muchas de las cosas de ustedes yo ya no soy el director de Cuarto Hora pero cuando lo era las promovía y seguiré promoviendolos porque la verdad el periodismo que ustedes hacen el periodismo que hace este muchacho griseño y la gente de Raya y el periodismo que yo hago desde mis redes pues yo creo que es un periodismo que el país lo necesita no un gobierno no una facción ideológica sino el gobierno sino el país muchas gracias Urias muchas gracias por tus palabras gracias por habernos acompañado por tu intervención y si hay que pues también ser ecuánimes si, si, si claro pero tampoco o sea la constitución del 91 implicó un avance o sea si usted va a ver la constitución del 86 una cuestión completamente cerrada que favorecía el interés ay si es cierto mucho más de unos particulares aquí la constitución abrió las posibilidades precisamente para que llegáramos donde llegamos y obviamente en el congreso los debates los dan los que tengan las capacidades pero con hechos con realidades y aquí lo que estamos viendo es que hay una posición que está pidiendo constantemente a falacias para oponerse a las transformaciones bueno bueno está bien vale 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 muy grande digamos que hubo el sentido de los derechos crecieron la apertura de la tutela pero es una constitución que por ejemplo el tema regional no lo tocó el tema regional quedó ahí es una constitución que duplica funciones y es una constitución que a las Cías a la Contraloría a la Procuraduría a la Fiscalía las deja casi que inmunizan a la corrupción y sobre todo a los políticos porque entonces el tema de los aporados el tema de cosas que nacen después pero a partir de la constitución del 91 y que realmente nos dan mucho daño o sea mi análisis no es de que acabemos todo sino que seamos muy objetivos para plantear así una solución un poco más más adecuada gracias a ITER por habernos acompañado el día de hoy bueno terminó nuestra emisión terminó nuestro debate el Congreso tiene la pelota hay algunos representantes y senadores dentro del Congreso que hacen un trabajo honesto que lucha por sacar propuestas adelante lamentablemente son minoría no son todos hay otros que defienden intereses privados y que le ponen barreras a que se discutan los temas hay senadores representantes que llegaron simplemente por una popularidad en redes sociales o por ser unos personajes públicos y que tenían pues de pronto un caudal de seguidores que los podía ayudar a elegir a salir ahí pero que no tienen los argumentos suficientes para debatir los temas que le interesan a la ciudadanía y bueno frente a esas fuerzas ahí que a veces no avanzan incluso con otros gobiernos con gobiernos que tienen más mayorías pero que de todas maneras defienden intereses propios y no los comunes pues queda en el aire la idea de la asamblea constituyente ya hoy Vargas Lleras decía que que por qué no hacerla que por qué no adelantarla sin tenerle miedo y que bueno que el pueblo decida bueno esos son esos son algunos de los puntos que se trataron acá Iván Name en su discurso hablando de ruido de sables y él precisamente pues tiene unas investigaciones fuertes que ha revelado la revista Raya estas fueron nuestras apreciaciones de hoy en redes sociales saludamos a Fabio Alexander Ramírez Llanos a Ligia Yucumá a Pedro Nel Restrepo a Arlington Díaz a Nel Cilosano bueno ahí estuvieron comentando en nuestro Facebook que el Congreso no representa solo el pueblo dice Marta Tarache es solo una pequeña parte de la que representa intereses personales doña Dora María Chamorro esa reputación está hecha a trisos solo amarradas con babas y esto bueno ahí hay más comentarios en nuestras redes sociales Santiago Cadavid deplorable ese congreso y también en YouTube saludos a Sonia Echeverry a Paula muchas gracias por acompañarnos sigan en la emisión del canal 2 nos vemos mañana y